Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El de este día. Acuérdense que todavía tenemos pendiente, ¿verdad? Un tema que es el que hay que ver. Pero este es el tema que corresponde para este día. Ojalá que hoy sí logremos comenzarlo. Por lo menos dejarlo ahí medio avanzado. Que es la creación de índices con vínculos. Tenemos nuestro objetivo. Implementar la creación de índices mediante la utilización de hipervínculos con el fin de navegar en el libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. O sea, aquí con esto lo que vamos a hacer es ya tener como una hoja principal. Con lo que les acabo de enviar, el archivo que les acabo de enviar, eso es lo que vamos a hacer. Tener una página y una hoja principal donde nos va a servir como menú y después nos va a llevar, nos va a estar llevando a los demás, a las demás hojas que vamos a hacer ahí. O que tenemos ahí. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver si logramos empezar. Por lo menos el principio de eso. Pero nos vamos a pasar a lo que teníamos pendiente. Que ya no comenzamos en la sesión anterior. Así que necesito que nos vayamos a eso. La validación de datos que ahí nos quedamos. Solo me confirman cuando ya lo tengan listo, por favor. Listo. Gracias, Irene. Gracias, Eliseo. Hugo, Hugo, también. Ok, bueno, comencemos. Vamos a ver si después van ingresando los demás, que se vayan incorporando. Ayer hablábamos de lo que es la validación de datos, ¿verdad? Que ya algo empezamos a ver en cuanto a la validación. Pero vamos a ver ahora cuáles son en sí, como los procesos que hay que tomar en cuenta para cuando se haga una validación de datos. Vamos a empezar por... Quiero... Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, dígame. Piense que yo en lo que es de números enteros comencé. Sí me funcionó y le puse lo que es el mensaje de entrada y de advertencia o de esto. Sí. Entonces, pero no sé si estará correcto o si estará bueno. Veamos. Si quiere, veamos. Espéreme, solo quiero habilitarle aquí. Ok, ahí está libre. Voy a ver cómo le quedó. Ingreso el número entero. Muy bien. Ponga 50. No tenemos problema. Ponga 99. Ok, 100. 101. Ahí ya se da el error. Muy bien. Excelente. Así está bien. Y eso que está... Lo que lo puso, eso es importante. Mire, lo que usted ya dejó ahí, que es el mensaje que tiene que darse cuando se van a ingresar los datos porque, es más, dependiendo de la complejidad que se tenga, la hoja o el libro que vaya, donde vaya a implementar la validación de datos, puede ser que un momento ya ni nosotros nos acordemos de qué tipo de datos hay que ingresar. O se entrega este libro a alguien más, y peor, todavía sí. Si es alguien que no ha hecho esto, o sea, no va a saber qué es lo que tiene que ingresar. Por eso es importante tener ese, el mensaje de entrada, o sea, el de inicio. Y también ponerle después el mensaje de error, para más o menos orientarle y que revise por qué está dando el problema. Ahí está bien ese, Hugo. Excelente. Excelente. Gracias, señor. Muy bien. A usted. Vamos a ver. Entonces, vamos a retomar para los, para los demás. Ya vieron que Hugo ya lo hizo. Vamos a ver. Pongámonos acá. Primero nos posicionamos en la celda en donde lo vamos a aplicar, ¿verdad? Que en este caso es para números enteros. Y ahí está lo que nos están solicitando. Nos vamos a la pestaña datos, a validación de datos. De una sola vez acá no tienen que entrar a la parte de esta de los, del desplegable, sino que de un solo. Configuración. ¿Cuál es? Vamos a dejar número entero porque es lo que queremos. O sea, aquí como nos está diciendo que tiene que ser entre 1 y 100, entonces nos ponemos entre mínimo 1, máximo 100. Esos son los rangos que nos están pidiendo. Mensaje de entrada. Ya está marcado ahí. Mostrar mensaje de entrada. Seleccionar la celda. Eso que significa que cuando nosotros nos posicionemos en esta celda o en la celda que tiene la validación, ya no nos va a aparecer o va a aparecer el mensaje. Título. 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 Pongámosle aquí sobre, puede ser exactamente sobre lo que queremos. En este caso podemos dejarle como números o número, sí, número entero. Eso como título. Mensaje de entrada. No hay que hacerlo tan largo. Hay que ser bien así, conciso. Así como lo hizo Hugo. Pongámosle ingrese valor entero entre 1 y 100. ¿Ve? Suficiente con eso. Ya con, 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 con esa, con ese mensaje ya cualquiera que llegue ahí va a saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Ahora vámonos al mensaje de error. Ahí están los tres estilos que les decía. Está el de información y el de advertencia. O sea, estos dos le va a dejar pasar. O sea, le va a dar una advertencia, le va a avisar, le va a decir, mire, ese no es el, el mensaje que es. Va, voy a poner este de advertencia. Título. Como es el de mensaje de error, vamos a poner a estandarizar y le vamos a dejar error. Que ese sea el título que ponga. Y el mensaje le podemos poner a revise datos ingresados. Eso le podemos poner, mire, título de error, mensaje de error, revise datos ingresados. Entonces, ya tenemos el mensaje de error, tenemos el título, el estilo que le voy a dejar la advertencia ahorita. Mensaje de entrada, ahí está. Y la configuración que el criterio es de número entero. Le damos a aceptar. Vean, ahí nos aparece. Ahí está el título donde dice número entero. Y después el mensaje ingresa valor entero entre 1 y 100. Me voy a otra celda, desaparece. Me coloco en esa celda, ahí está. Y probemos. Le damos 10, no me da problema. 50, no me da problema. 80, no me da problema. 90, no me da problema. 100 tampoco, porque está entre esos dos números todavía. Pero si le pongo 101, ahí me dice, revise datos ingresados. Aquí está el título. Error. Mensaje, revise datos ingresados. Y después me dice, desea continuar. Tengo la opción sí, no o cancelar. Bueno, si nosotros le ponemos acá sí, entonces al final siempre me va a poner el dato. Mire, me deja ponerlo. Eso es lo que tiene este tipo de mensajes. El primero es de advertencia y el de, ¿cuál es el otro? Información, información, gracias. Esas son las dos que están. Entonces los dos me dejan pasar. Si yo le digo que sí me deja pasar, entonces no hay ningún problema, se pone. Vamos con el siguiente. Solo me dicen si hay alguien que no le haya funcionado o que lo esté haciendo todavía. Va, entonces creería que sí. Vámonos con el número decimal. Igual, nos colocamos primero en la celda que vamos a trabajar. Ahora, datos, validación de datos. Aquí voy a poner, permitir ahora que dice decimal, ¿verdad? Tiene que ser decimal. Ok. ¿Cuál es el criterio que me piden acá o cuál es la condición que esté fuera del rango de 0.5 y 5.5? Ok. ¿Cuál de todos estos sería? El que habría que poner. Ok. ¿Cuál? ¿Cuál? Decimal. Ese es el criterio. Ajá. Pero en el caso de datos, ¿cuál sería? De todos estos. No está entre. Muy bien. No está entre. Porque me dice que esté fuera de ese rango. Entonces, no está entre. ¿Qué? 0.5 y 5.5. Vamos al mensaje de entrada. Título. Pongámosle decimales. Ok. Díganme ustedes qué mensaje de entrada le pondrían. Mensaje. ¿Qué mensaje de entrada le pondría? ¿Qué mensaje de entrada le pondría? Podríamos ponerle ahí. Para que el que vaya a llegar y vaya a ingresar el dato sepa qué es lo que tiene que poner. Que no vaya a poner algo que no sea. de todos los que me han dicho no sé cuál de todos poner vamos a poner ingreses valores decimales fuera del rango de 0.5 y 5.5 yo creo que con eso se entiende vamos al mensaje de error hoy ya no va a ser ni advertencia ni información sino que me voy a dejar con el alto el otro como les decía de información es parecido si solo lo que les va a decir es si no cancelar si usted le dice que si entonces deja pasar la información le voy a poner alto título otra vez error mensaje de error podemos mantenerlo revise datos ingresados ok mensaje de error ya está le estoy dando estilo alto mensaje de entrada decimales ingresados decimales tal tal configuración ahí está mínimo máximo no está entre aceptar ahí me aparece ya el título que decimales y el mensaje voy a poner ahora entonces aquí 0.1 no tengo problema 0.3 no tengo problema 0.4 no tengo problema 0.5 ahí sí y miren ahora el mensaje que me da ahí error revise datos ingresados y yo solamente tengo opción de reintentar y cancelar entonces yo aquí no puedo ingresar un dato que no sea el que me están solicitando entonces aquí le voy a dar reintentar y vamos a ver voy a poner 5.5 también no me dejan porque tiene que estar fuera de ese rango no se cumple el criterio acá reintentar 5.6 y ahí sí ya me dejó ingresar el dato es porque se cumple el criterio que ya nosotros le establecimos anteriormente vamos bien hasta acá ok ok vamos al siguiente fecha datos validación de datos nos vamos a ir a fecha que me dice este que puede ingresar datos después del primero de enero del dos mil veintiuno o sea antes yo no puedo ingresar ninguna fecha entonces aquí cuál sería que sea que mayor o igual que si tomamos en cuenta de esa fecha del primero de enero entonces le ponemos mayor o igual que y le ponemos uno del uno del veintiuno mensaje de entrada otra vez fecha ingrese fecha a partir del uno del uno uno del uno del veinte veintiuno va ahí le estamos haciendo bien específico a partir de donde puede ingresar la fecha en el mensaje de error siempre dejémoslo con estilo alto porque no queremos que ingrese ningún dato que no sea el que se está solicitando error y acá el error mensaje revise datos ingresados con esto le estamos diciendo de que vaya a revisar esa celda y que vuelva a ver qué es lo que le está pidiendo al irse con esto a la celda o de todos modos ahí en esa misma celda va a estar pero si se cambia y se se mueve y se vuelve a poner y le va a aparecer el mensaje que es lo que tiene que poner mensaje de error mensaje de entrada de estado configuración vamos a darle aceptar ahí está vamos a ponerle 31 del 12 del 20 me da error 5 del 12 del 20 me da error 1 del 1 del 21 y ahí sí ya me deja me deja 2 del 1 del 21 todo eso me va a permitir a partir del 1 de enero del 2021 ya me deja ingresar los datos porque es el criterio que yo le estoy estableciendo pregunto hay alguien que todavía no le haya funcionado alguno de esos tres que no le haya dado el valor que andamos buscando pero entonces que sí vaya ahora entonces hagan ustedes este el de la hora que no se pueda ingresar horas sino hasta antes de las 5 de la tarde después de las 5 de la tarde no se podría ingresar ninguna hora hagan ustedes y me avisan cuando lo tenga 2 3 4 4 4 5 5 8 8 9 9 10 10 12 13 14 14 15 15 Gracias. Pregunta, ¿ninguno de ustedes tuvo problema para ingresar al Zoom hoy en la clase esta? Sí, yo dije... Pero, ¿fue por qué? ¿Por señal de Internet o por problema propiamente de la plataforma? Yo no tuve problema, ingeniero. No, sí, es que estoy viendo ahí en el otro grupo que sí, como que se les han bloqueado las cuentas. Al parecer, no sé si no me... O sea, si yo no ingresaba bien los datos o qué, pero sí me dio error varias veces. Ah, de verdad. Ajá. ¿Y logró entrar antes o después que yo ya había ingresado? Después. Después. Sí, ahí por si alguien más tiene otra clase después, para que esté ahí pendiente, porque como que sí hubo un problema. Al parecer con varios han habido problemas. Quizás como yo desde las 7 estoy conectado, no he tenido problemas. Pero lo digo por si acaso. Bueno, nadie todavía, ¿no? No lo ha terminado. Recuerden, tiene que poderse ingresar una hora hasta antes de las 5. Ya a las 5 de la tarde ya no se puede ingresar ninguna hora. Y siempre dejémoslo con, con, con el, ¿cómo se llama? Con el estilo alto, ¿verdad? Que no se pueda ingresar si no es el dato que estamos solicitando, el que ya se ha validado. Gracias. Ya lo tengo, Ingeniero. ¿Ya ya lo tiene? Vale. Sí. Vamos a ver, puede ahí compartirlo para verlo. Sí, claro. Ok. Póngale la, la 10 de la mañana. Pongámosle la 12. La 12, ¿llame el formato AM o PM? Tendría que ser ese. Póngale solo 12, dos puntos, así, 12, dos puntos. Ya tendría que ser PM, sin ponerle nada. Sí, así lo llamo. Póngale las 4 de la tarde. Hasta las 4.59 tendría que poder. 7,00. 5,00. 5,00. bueno, entonces ponganle 5 y 1 porque dejó esa, pasar esa hasta las 5, si le pones menor o igual que 5 ok, pongan entonces 5 y 1 ahí sí, ya nos lo dejan ok, ahí estamos gracias gracias alguien no tiene igual que Hugo me siento por si alguien no tiene igual que que Hugo no o sea, a nadie más le ha funcionado entonces va, lo voy a hacer entonces acá vean ya me funcionó tan bien a usted sí, Zulay ok vaya, hay algo que deben de tomar en cuenta primero el formato de la hora o sea, lo que usted necesita para poner una hora es solamente que dijiste por ejemplo le ponemos 8 o 2 puntos es suficiente y ahí me da ya las 8 si yo le pongo las 10 10, 2 puntos suficiente le pongo las 12 12, 2 puntos suficiente si le pongo la 1 2 puntos suficiente pero ahí ya es 1 de la mañana no es 1 de la tarde entonces cada vez que nosotros ingresamos la hora ya la parte de las 12 y 1 para abajo o sea, ya PM todo tiene que ser en formato 24 entonces si yo quiero poner que es la 1 de la tarde tiene que ser 13, 2 puntos porque es ya formato 24 pero yo no la quiero ver así yo no quiero que me aparezca en formato 24 sino que en formato 12 ah bueno entonces para eso entramos al formato de la celda y le vamos a decir que es lo que había aplicado ahí Hugo a MPM y hoy sí pero el ingreso que yo voy a hacer de la hora siempre tiene que ser formato 24 13, 2 puntos y ahí tengo quiero poner las 4 de la tarde 16, 2 puntos y ahí tengo pero tengo que poner antes el formato para hacer eso ok ya teniendo claro esto vamos acá formato de la celda vamos a venirlo a decirle que va a ser hora acá tendría que ser menor que para que no me tome en cuenta las 5 le puedo poner igual que las 5 ahí como lo hizo Hugo cuál sería nuestra hora final acá sería las 17 horas esto sería entonces aquí en el mensaje de entrada hora mensaje de entrada ingrese hora antes de las 5 mensaje de error le decimos acá error y revise dato ingresado ok vamos a ver entonces le ponemos acá si le pongo que va a ser las las 9 todo eso va a ser de la mañana ya me tomo el formato ahí 11 ya me tomo también el formato le pongo 11 45 si le pongo minutos entonces ahí sí tengo que poner los minutos si le pongo las 2 de la tarde entonces tiene que ser las 14 horas pero ya me va a aparecer ahí las 2 a 16 horas ya son las 4 de la tarde 16.59 minutos todavía me lo tomo si le pongo 17 horas ahí ya ya no me va a dar ahí ya no me deja y me vuelve a pedir que ingrese el valor que corresponde y mientras yo no le ponga un valor que corresponda entonces no me va a dejar pasar pero sí hay que tomar en cuenta siempre que en el caso de la de la hora el formato siempre lo vamos a tener que ingresar en formato 24 ahora si lo queremos visualizar en formato 12 entonces hay que ir a cambiar el formato para hacer eso ¿me ha entendido eso? sí va vámonos con lo siguiente vámonos con la longitud del texto vamos a poner ahora que solamente necesitamos que se puedan colocar los meses en formato corto entonces vamos aquí validación de datos le vamos a decir la configuración que vamos a tener acá es longitud del texto ¿cuál sería el criterio acá? ¿cómo quedaría? ¿cuál de todos estos sería? menor que menor que ok menor que ¿qué sería acá? que 3 ¿no? si le pongo menor que 3 significa que va a haber 2 ¿o sería entre? no menor o igual que menor o igual que si le pongo menor o igual que aquí sí le puedo poner 3 pero si yo le pongo menor que el máximo ¿cuál sería acá? sería 4 o sea 4 ya no iría porque sería menor que este pero si le pongo menor o igual que 3 ahí sí porque este me lo va a tomar en cuenta si se entiende eso ok entonces nos vamos en mensaje de entrada aquí podemos poner texto vamos a ver texto como título ingrese texto con máximo mínimo de 3 3 caracteres mensaje de error le vamos a poner otra vez aquí error y revise revise el dato ingresado y ahí tenemos le vamos a aceptar ahora vamos a ver acá le ponemos n me deja pasar feb me deja pasar mar me deja pasar ab me deja pasar pero si yo le pongo mayo ahí ya no me deja pasar porque estoy pasándome la cantidad de caracteres que yo he validado entonces mientras yo no le dijiste acá los 3 que me está solicitando yo no voy a poder pasar de eso y ahí tenemos los meses en formato corto solo 3 caracteres es lo más que me va a permitir le va dando todo verdad no se vayan a ir quedando vamos con el otro entonces lista este ya lo trabajamos ya medio lo trabajamos y hoy si lo vamos a ver más en detalle de cómo es que se se aplica lo de la lista aquí me pide que sean los 3 niveles de excel hay diferentes maneras de poder hacerlo pero nos vamos a ir ahorita como aquí hay otro para hacerlo en este si les voy a explicar los otros 3 las otras formas así como lo hicimos cuando fue ayer creo que fue verdad vamos a ingresar una lista vamos a validación de datos nos vamos a ir a lista y en el origen acá le vamos a digitar como aquí nos pide que sean los niveles de excel entonces le vamos a poner excel básico coma excel intermedio coma excel avanzado ahí tenemos este no le voy a dejar mensaje de entrada ni de error pero y nada más así hoy vamos a ver aquí debería de aparecer el básico excel intermedio excel avanzado ahí están los 3 recuerden que su separador de argumentos tiene que ver mucho si usted le pone coma así como lo puse yo no le va a funcionar porque si su separador de argumentos es punto y coma va a ser todo lo va a salir en la misma línea tiene que separarlos por punto y coma o coma en su defecto y ahí tenemos la primera manera de cómo aplicar la lista esa es una lista voy a aprovechar la otra antes de de ver el personalizado me voy a aquí a pasar a la otra pasémonos a la otra y aquí les explico las otras maneras de cómo aplicar una validación por lista con las otras formas que se pueden hacer vamos a ver voy a empezar con este el de fruta aquí este primero me voy a validación le voy a decir lista origen ok voy a seleccionar acá voy a poner estos dos de las frutas que están ahí vamos a poner manzana coma pera coma melocotón coma y uva ahí está le voy a dar aceptar y aquí deberían de aparecerme todos ahí está manzana pera melocotón y uva ahí tenemos todos que son los que yo acabo de editar de la manera como ya lo habíamos trabajado vamos con la otra me posiciono acá en la en la celda de verdura donde está verdura siempre en la validación de datos ahora fíjense que vamos a hacer no lo vamos a ahora a como se llama a digitar sino que vamos a seleccionar entonces nos vamos a lista siempre en lista y nos colocamos en origen y lo que hay que hacer es seleccionar seleccionar los valores que queremos que aparezcan acá vean no voy a tomar no hay que tomar acá el encabezado porque el encabezado no nos interesa solamente nos interesa estos valores desde acá para acá hacemos una sola selección no toquen nada de esto que dice origen le damos a aceptar y vamos a ver ahí están todas está cebolla brócoli tomate ahí están todos ve ya me aparece esa es la segunda forma como para aplicar una validación por lista vamos bien vamos bien hasta acá sí todo bien sí vale vámonos con la otra la tercera manera de cómo aplicarla vamos a ver tenemos aquí las bebidas y están todos estas entonces lo que vamos a hacer ahora es primero posicionarnos acá seleccionamos todo esto nos vamos al cuadro de nombre y le vamos a poner bebida le damos bebida ya seleccionamos cuadro de nombre bebida y le dan enter nos vamos ahora a la celda donde va a ser la validación nuevamente regresamos las opciones de validación le decimos que lo que queremos es la lista ahora en el origen lo que vamos a hacer que como ya asignamos ese nombre vamos a tener que digitar acá primero o colocar primero el igual aquí sí vamos a poner el igual y le vamos a poner el nombre de todas las celdas que se asignaba el nombre que es bebida le damos a aceptar y vamos a buscar acá y ahí tiene que aparecer ahí están todas esa es la otra manera de como hacer la validación de datos por lista ¿qué pasa si yo en una de estas cambio por ejemplo este de bebida vamos a cambiar este vamos a poner chocolate vamos a ver aquí el de bebidas aquí está ya me cambió este se cambia cambiemos verdura y pongámosle en vez de brócoli pongámosle chile verde vamos a buscar aquí verdura ahí me aparece ya el nuevo de chile verde que ya estaba que no estaba anteriormente yo sé que el amarillo duele más que el rojo espérate y duele más que la eurobión espérate que fruta perdón se me activó el micrófono no ya pensé que me estaban regañando a mí no hay problema no puede repetir el de bebida el de bebida vaya ahorita con gusto ya lo repito el de fruta acá vean yo no puedo cambiar porque si yo en una de estas le pongo que le pongo fresa aquí está no me va a cambiar verdad porque este no le estamos haciendo referencia a las celdas que están acá porque este fue directamente que lo editamos en la validación de lista ahí editamos entonces aquí no me va a servir de nada ningún cabindio porque para hacer el cambio y que se aparezca acá tendríamos que venir entrar a la validación de datos y hacer el cambio o la edición acá voy a repetir el de bebida que me decían voy a eliminarlo y aprovecho de una sola vez para mostrarle qué pasa si yo quiero eliminar una de las validaciones de lista bueno me voy a posicionar acá entro ahora sí me voy a las opciones esta puedo darle acá no esta no aquí mismo nos vamos de esa les enseño después vamos a entrar ahí le voy a poner acá borrar todos le doy a aceptar y aquí solo elimino y ya quedó fuera pero voy a eliminar también el nombre que pusimos acá entonces eso lo voy a hacer desde fórmula administrador bebida lo elimino y así que no me quede nada parto de cero ahorita ¿cómo hacemos eso? primero seleccionamos las bebidas todas nos vamos al cuadro de nombre a este que está acá y le ponemos bebida así bebida enter si yo me posiciono en cualquier otra celda regreso a esto y le doy clic aquí donde dice bebida ahí me va a seleccionar automáticamente todas las celdas a las que le fueron asignado el nombre ya teniendo eso nos vamos a la celda donde está bebida datos validación de datos criterio de validación ¿cuál es? lista y en el origen que vamos a poner que esto va a ser igual y hay que colocar aquí el nombre asignado a ese rango de celdas que fue bebida tengo que poner el igual si no pongo el igual no me va a funcionar le doy a aceptar y ahora sí ya nos tiene que aparecer todas esas las que tenemos ahí ¿si le dio? sí ok sí gracias con gusto Irene vaya vamos a ver voy a regresarme al personalizado ahí hay otros de validación pero ese después se los voy a explicar pero quería hacer ahora una pausa con este para explicarles lo de la la lista va el personalizado el personalizado ya aquí se trabajan con fórmulas ya creo que en algún momento se los había mencionado estas fórmulas ustedes tienen que buscar que les genere un valor falso o un valor verdadero eso es lo que tiene que dar tiene que generar uno de esos valores o sea no le puede generar un dato por ejemplo numérico tiene que ser un valor falso o verdadero así como tal entonces digamos acá en el personalizado me pide que podamos nada más ingresar la fecha actual la fecha de este día como hacemos para saber la fecha de este día con la función hoy verdad la función hoy nos devuelve justo la fecha del día bueno nos devuelve la fecha del sistema la que tiene la computadora el equipo y si tuviera mala o no está conectado a internet le va a devolver la fecha que es verdad como yo necesito aplicar acá que aquí yo solamente pueda poner la fecha de hoy que es ¿cuánto? 14 entonces tendría que ser 14 del 11 del 23 y eso me debería de dejar poner la fecha pero si yo le pusiera 13 del 11 del 23 no me debería de dejar poner esa fecha ni tampoco que le pusiera 15 es que tiene que ser exactamente la fecha de este día ok entonces para eso primero probemos para ver que nos genere justo ese valor o falso o verdadero ¿cómo hacemos para aplicar eso? vamos a ver de utilizar otra función y no sé si ustedes han oído o han utilizado esta función la de igual no 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 la conocen vamos a ver voy a poner aquí esto voy a poner acá ok la función igual lo que hace es una comparación de dos valores pongo igual que es el signo que siempre ponemos para cualquier fórmula y luego va la función igual tenemos dos argumentos nada más texto 1 texto 2 hago referencia al primero coma hago referencia al segundo ya no tengo más argumentos cierro la función y ahí me dice que eso es falso ¿por qué? porque yo estoy comparando yo estoy diciendo si es igual este valor con este valor como no es igual me da un valor falso vamos con el otro le voy a poner igual igual nuevamente este y este son dos cosas diferentes campo numérico campo alfanumérico cierro la función y me dice que es falso también porque no es así o sea me funciona tanto con datos numéricos como alfanumérico si a esto le cambio el valor y le pongo 200 me va a dar verdadero si a este le cambio el valor y le pongo que es martes me va a dar verdadero eso que está ahí es lo que nos interesa ese valor lógico falso o verdadero es que si me da otra cosa no me sirve si me da una operación me crea un valor diferente a que no sea un valor lógico no me sirve entonces ya sabiendo que esto me puede dar el resultado que ando buscando entonces yo puedo ir a utilizar esa función pero como la voy a aplicar vamos a ver me voy a ir primero a la celda que se va a aplicar me voy a la validación de datos y acá esto lo voy a cambiar tengo que decirles que es personalizada porque en la personalizada miren ahí me aparece fórmula pero ojo con esto en la parte de la validación de datos así como cuando trabajamos los formatos condicionales aquí no tenemos el asistente de funciones entonces tenemos nosotros que saber aquí cuál función vamos a utilizar cuál es la sintaxis si tiene o no tiene argumentos cuáles son los argumentos cuál va primero cuál va segundo todo eso debemos de saberlo porque no tenemos acá el asistente para que nos vaya diciendo vaya mire primero va este argumento después va este va el otro no tenemos que saberlo entonces qué voy a hacer como ya vi que la función igual me puede servir entonces le voy a decir acá igual y luego pongo la función que es igual también tengo que saber cómo se escribe si no si no lo pongo cómo es me va a dar error ya sé que después del igual tengo que abrir el paréntesis verdad por lo mismo que no tenemos el asistente cuál va a ser mi primer argumento ya me acordé que son dos argumentos cuál va a ser el primer argumento el primer argumento va a ser este y hago referencia a esa celda segundo argumento que es el texto 2 que me aparece dentro de la sintaxis de función igual cuál va a ser mi segundo argumento con qué voy a comparar esto que está acá lo voy a comparar con la función hoy y como yo sé que esa función no tiene argumento solo abro cierro paréntesis y después cierro el paréntesis de la función igual le doy a aceptar y hoy vamos a ver es 14 hoy le voy a poner entonces 11 del 11 del 23 me da error 12 12 del 11 del 23 me da error 13 del 11 del 23 me da error 14 del 11 del 23 ese sí ya me deja poner y si le pusiera 15 del 11 del 23 me va a dar error también porque sólo me deja ingresar la fecha del día o sea la fecha actual del sistema lo voy a hacer por separado acá ¿qué es lo que hicimos? bueno tengo voy a eliminar esto esta es la primera que se va a ver la que se va a comparar entonces voy aquí a hacerlo en esta celda voy a aplicar la función de hoy entonces le voy a poner hoy igual hoy que es la fecha del actual del sistema cierro y ahí me está dando la fecha esta es la fecha de este día ¿verdad? yo lo estoy haciendo aquí manualmente para que vean cómo esto funciona ahora voy a aplicar la función que me tiene que generar falso o verdadero aquí le voy a poner que esto va a ser igual igual hago la primera comparación del valor que esté en esta celda coma vean aquí si tenemos el asistente de función porque aquí me va diciendo vaya mire ya terminó el primer argumento que es texto 1 hoy siga con el texto 2 ¿cuál va a ser? ah lo que está aquí entonces cierro la función y ahí me da falso si yo pongo un valor acá 23 me va a dar un valor bueno de hecho no me está dando porque ya está validado este ya tiene la validación validación de datos entonces mientras no sea la fecha aquí que corresponda ahí me da valor verdadero entonces cuando se genera el valor o el el valor lógico verdadero es cuando se cumple la validación pero si me genera el valor falso el valor lógico falso entonces ahí no se cumple la validación de datos no sé si se entiende esto aquí aquí sí tenemos que utilizar fórmulas y debemos de conocer la sintaxis de cada una de las que vamos a utilizar ajá ustedes me dicen va aquí voy a hacer voy a cambiar esto voy a hacer este lo estoy haciendo la la referencia a esto que fue esto mismo que puse ya aquí abro cierro paréntesis entonces que está haciendo acá me está comparando este argumento que es hoy que me devuelve la fecha de hoy con este otro argumento que es la fecha que está en esta celda entonces ahí donde me dice de verdadero si yo cambiara acá esto la fecha entonces me va a dar un valor falso por lo que no se va a generar la validación de datos preguntas no hay yo no pude ¿qué le pasó Irene? ¿dónde se me quedó? cuando pone los los datos donde pone igual igual los paréntesis lo puse bien pero me da error vamos a ver si es cierto que lo puso bien quiero ver cómo le quedó ¿dónde se me quedó? ¿dónde se me quedó? así la había puesto no recuerde lo que les decía recuerde cuál es el argumento de las funciones el argumento de la función hoy cuál es cuál es la sintaxis mejor dicho la sintaxis después del hoy abre paréntesis y cierra paréntesis y en esos paréntesis se pone algo no porque no lleva es que la función la función hoy no lleva argumentos por eso solo se abre se cierra exacto exacto y hoy cierra el paréntesis ajá exacto así vaya hoy pruebe ponga ponga una fecha diferente a la de este día hoy sí ¿verdad? sí ese es lo único que sí que deben de ustedes acordarse y si quieren mejor primero practicar fuera en la hoja ¿verdad? y decir ok quiero ver si me si me da esta fórmula y yo tengo tengo que acordarme cuál es la sintaxis si llevo o no llevo a argumentos y ya después con eso entonces sí ya me voy a la validación ya lo puedo probar de hecho hasta podrían si a ustedes les funciona ya solo lo pueden copiar y pegar y ahí no se puede poner solo la fecha no ¿cómo solo la fecha? como es texto uno y texto dos igual el texto dos no puede hacer la fecha sí en vez de poner hoy hoy sí lo puede hacer pero lo que pasa es que siempre lo va a validar con esa fecha o sea la fecha que usted ponga ahí siempre va a validarse ahí usted digamos hoy la pone y le pone en vez de de hoy pone 14 pleca 11 pleca 23 sí le va a funcionar sin ningún problema si pone esa misma fecha pero mañana digamos usted quiere poner la fecha de este día ya si le pone 15 del 11 del 23 ya no le va a funcionar porque siempre la va a estar comparando con la fecha que usted dejó declarada en la fórmula que era la de hoy o que sería la de hoy la de este día no como función sino que como la fecha como tal pero de ponerla la puede poner solo que siempre va a hacer referencia a esa misma fecha y no va a cambiar de forma automática en cada uno de los días gracias va a ir vamos a ver aquí la tipa ok los demás ya están ¿verdad? vamos ahora con este con los círculos de validación y después otra vez no nos volvió a alcanzar el tiempo círculos de validación ¿qué hacemos con los círculos de validación? esto lo que hace es que nos permite nosotros obtener mediante la validación de datos que es lo que queremos ahí tener como validación de datos selecciono esto por ejemplo todo lo que están acá nos vamos a datos validación de datos y lo voy a poner acá lista por ejemplo y aquí defino cuáles son los que yo quiero voy a poner ¿qué? enero voy a poner mayo septiembre ahí voy a poner diciembre diciembre ahí están esos datos que he puesto en la lista lo voy a aceptar todavía como los tengo seleccionados entonces me voy a venir acá hoy sí nos vamos a las opciones que tenemos aquí a la par donde está la flechita esta y le ponemos rodear con círculo datos no válidos y nos va a marcar eso ¿qué nos está marcando? los datos que no están válidos o que no son válidos de acuerdo a la validación que nosotros hicimos valga la redundancia ¿qué datos validamos nosotros? que solo podía ser enero mayo septiembre y diciembre eso fue lo que metimos nosotros en esa lista entonces todos los demás valores que no están validados me lo va a marcar con este círculo si yo vengo y selecciono esto y cambio a uno de los que ya había seleccionado entonces ahí ya me quita el círculo ¿ve? porque ya entra dentro de todos esos datos que yo ya tenía validados cambio acá este lo pongo mayo ahí sí ya me lo deja validado pero si yo pongo otro mes que no es dentro de los que están por ejemplo así como estos ahí me los deja todos con círculo y ya para quitarlo nos vamos acá le decimos borrar círculos de validación y ya se elimina eso es lo que hace esa opción también estamos bien ¿verdad? díganme ahorita si alguien más se me quedó para que lo podamos ver ingeniero tengo una duda veamos con respecto a la validación de los meses sí en este caso en vez de ser no puede ser otra opción en vez de círculo ¿como qué quisiera ponerle Mayrita? bueno es que lo veo como las validaciones que se hacen en las auditorías entonces como para poner que si ya está validado esa información de esa celda por decir algo que fuera una pero ahí estamos hablando de un formato condicional no sé si a eso se refiere que tuviera un color específico no círculo sino que tuviera un color no no voy a ver voy a ver si puedo mandarle una imagen a Whatsapp ahorita ok ok sí para poder entender de qué es lo que exactamente pero en este en este en este caso si solo este son círculos son círculos eso quería saber ajá porque si un poco validar algunas informaciones en Excel entonces por eso es la la pregunta que cambiar el círculo por otra cosa pero ahí le saldría por otra cosa ajá sí pero ahí sería mejor utilizando un formato condicional como más lo veo yo así desde este punto de vista y no sé si por ahí anda que como que los círculos se ven un poquito feitos verdad y para que se vea mejor más bonito eso ajá que me ponga nada más esta que me los marque de colores por ejemplo decir esta a este que me le marque de color rojo todos esos que están ahí o que me marque las letras también pero ahí le sale mejor hacerlo con un formato condicional y acuérdese que en el formato de condicional también tenemos la parte del personalizado o sea podemos aplicar fórmulas para eso no solamente los que ya vienen por defecto las opciones sino que los criterios que usted lo puede hacer en base a a como se llama a fórmulas pero igual mándemelo y si le puedo ayudar en algo con gusto y ahí se lo se lo le digo como hacerlo está bien gracias ya sabe bueno que más alguien que se me quedó miren está la otra parte sí lo que pasa es que aquí ya no nos alcanzó el tiempo por ejemplo este otro este es también personalizado digamos en el caso de este rapidito creo que tal vez este alcanzamos a hacer el otro ya no lo vamos a hacer este porque ya con este lo van a ver ustedes de todos modos en el siguiente nivel en el siguiente nivel van a ver siempre la validación de lista pero aplicando una función especial entonces para crear una lo que se conoce como una lista dependiente entonces por ejemplo acá pone tipo de animal cualquiera de estos y les va a salir cualquiera de estos pero esa es una lista dependiente lo van a ver después vamos a hacer este otro vamos a ver mayúscula que queremos acá queremos que solamente se puedan ingresar datos en mayúscula o sea si aquí se escribe así excel tiene que dar error si se escribe esto así tiene que dar error también entonces aquí tiene que escribirse de esta manera solamente de esa manera no de otra entonces vamos a ver rapidito cuáles serían más o menos las funciones que utilizaríamos para aplicar esto siempre vamos a utilizar la función igual porque la vamos a necesitar entonces nos vamos a ver nos vamos a ir acá datos validación de datos y aquí le vamos a poner que va a ser personalizado porque vamos a tener que utilizar fórmulas para hacer eso personalizado fórmulas cómo quedaría la fórmula otra vez si ustedes no se acuerdan de cómo aplicar cuáles son la sintaxis de la fórmula que va a utilizar entonces mejor hágalo primero aparte acuérdese bien cómo va o las copia las anota y después ya las aplica entonces qué es lo que vamos a hacer acá como es fórmula la que va a ir porque es personalizado tenemos que empezar con el igual igual vamos a poner la misma función igual porque vamos a hacer una comparación ponemos igual abrimos paréntesis cuál va a ser mi primer argumento va a ser esto que está acá esa celda ese sería mi primer argumento con qué va a comparar el contenido de esa celda lo va a comparar con la función mayúsculo mayúsculo y si se acuerdan ustedes cuántos argumentos tiene la función mayúsculo solo es uno entonces abrimos como es función hay que abrirla el paréntesis y el argumento que me pide acá le voy a hacer referencia a esta celda también cierro la función acá de mayús y después cierro la función principal que es la del igual porque aquí estoy anidando la función mayús dentro de igual ok le doy a aceptar vamos a probar pongo acá excel me da error pongo excel como nombre propio me da error pongo todo mayúscula y ahí sí me deja pasar es la manera de cómo de cómo se aplica bien siempre utilizando una función no quiere decir que va a ser la única función que podemos utilizar en este caso porque aquí se nos está solicitando que solamente mayúscula entonces se da el hecho de que podemos utilizar nuevamente la función igual para hacer una comparación el valor el valor que se va a introducir en esa celda con el de la función mayús en donde la función mayús tiene un argumento y ese argumento le hacemos referencia a la celda que también va a comparar y entonces ahí es donde hace esa comparación para devolverme la validación o negarme ok vaya traten ustedes de hacer las otras el de texto ese texto es que solamente se puede ingresar dato alfanumérico cualquiera en esta que solo se puede ingresar minúscula algo similar a esta y en este que solo se puede ingresar datos numéricos traten ustedes de ver si lo pueden hacer y mañana la revisamos porque ya no alcanzamos a hacerlo vamos todavía con tiempo estamos estamos bien solo que vamos desfasados un poquito pero pero vamos bien bueno jóvenes quedamos entonces hasta acá nos veremos el día de mañana si Dios quiere bueno pues feliz noche cuídense chau chau chau